Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas y es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que jamás me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Y es que la sigo queriendo Seguro que sí, compañero Estoy desesperado en busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla, se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste, llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que jamás me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Y si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!